¿Qué tal banda? Hoy me encuentro a doble fuego. Fuego cruzado. Fuego cruzado. Y estamos en nuestra sección, me creo bien chingón porque tengo amigos bien chingones. Así es. Resulta que nos visita ahorita Roberto Junior, que es hijo del gallo, entonces el gallito en consecuencia. Y estamos de super manteles largos y de super gala porque recibimos una increíble noticia. Porque aquí Roberto ha recibido un reconocimiento especial por su ardua labor. Y ese reconocimiento fue por desempeño. Guardias Nacionales. Diego Armando Hidalgo Arias. Javier Solís Rodríguez. Roberto Francisco Hernández Flores. Y Dilan Rodríguez Méndez. Javier Solís Rodríguez. Yo creo que fuimos bastantes, pero salimos aproximadamente 25 o 30 compañeros. Hicieron una ceremonia a nivel nacional por cuatro años de creación de la Guardia Nacional. Y entonces pues me eligieron, eligieron a compañeros de todo México. Me eligieron y pues... O sea, por alto desempeño. Por alguna razón lo eligieron, obviamente, ¿no? Les soy sincero, les soy sincero, no sé por qué, pero me eligieron. Modestia aparte. No, es que es un chigorazo este güey. Y por cierto, el reconocimiento se lo entregó, viva voz y de viva mano, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y le diste la mano? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Puede la mano? ¿Esta? La derecha. Sí, se saluda así. Es que ya un reconocimiento del presidente es algo maravilloso. Pero luego aparte no es cualquier... Es Andrés Manuel López Obrador. Maquita, me hubiera dado salida. Ahorita te metemos en la siena cita. Erradica esa. Abandona este cuerpo. Este cuerpo noble. No, entonces estamos contentísimos. Y por eso lo estamos poniendo en nuestra sección. Me creo bien chingón porque tengo amigos bien chingones. Él no hubiera sido un chingón si no hubiera tenido un papá bien chingón. Todo va encadenado. Yo aquí en medio a ver si se me pega algo. También es muy chingón. No, no, no. También no es muy modesto. No, no, no. Cómo no, cómo no. También tiene sus buenas infusiones. No, no, no se crean. Y bueno, aquí Roberto ha venido al curso de soldadura del taller. Así es. Que el gallo le empezó a dar desde que era chavito y lo interrumpió por X o Y y entonces se vino a concluirlo. Y el... No, no. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Yo quiero tener mi sala llena de reconocimiento. Ya tengo el presidente, ya tengo de cuando sea mi primer entrenamiento, de mi segundo entrenamiento, de mil entrenamientos. Pero, ¿y mi reconocimiento que yo? Ándale, ¿para qué lo reconozco? Ah, ahora le vamos a tener que dar un reconocimiento de parte de las fuerzas especiales de aquí del taller. Y con el sensei, conmigo, a mi hijo Roberto. Así que lo vamos a cumplir, si vas a hacer el receptivo con madera, va a ver cómo se lo hacemos. Es oficial, vamos a crear un símbolo de reconocimiento para festejar este gran logro que tuvo aquí Roberto. Y nada más danos pistas así de como qué te gustaría. Que sea en papel, porque si vas a ser soldado y en una placa así como de medio, va a estar muy pesado. Una placa conmemorativa. Esa se va a hacer una placa. No, esa va a ser un diploma. Un reconocimiento, sí. Ok, algo se nos va a ocurrir, algo genial se nos va a ocurrir. Estoy seguro, porque esto no puede pasar desapercibido. Tu reconocimiento tiene que ser extendido en cascada, ¿no? Y en efecto dominó. En efecto dominó. Así es. Entonces, espérenlo, amigo, vamos a hacer este pequeño símbolo del taller. Aquí para Roberto, que se lo merece de todo a todo. ¿Tú también vas a querer un reconocimiento, Galito? No, yo ya tengo muchos. ¿Sí? ¿En dónde estás reconocido? En todo el mundo. En todas las cantinas, cabrón. En el Ministerio Público. Estamos en una cantina y todo el mundo lo conoce. ¡Ay, me llegó el gallo! No, no, fíjate que tenemos muchos reconocimientos desde hace muchísimos años. Al igual que ahorita el pacto conmigo, yo lo tuve con mi papá hace muchísimos años tocando en el centro de Atzapán. Y tengo todavía los diplomas de hace muchísimos años cuando acompañaba yo a mi papá a tocar, a cantar y en los eventos deportivos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Imagínate los eventos ya. Eventos culturales, eventos deportivos, por acuerdo a la sociedad. Así es, tenemos muchos. O sea, que vas a querer uno de aquí del taller. ¡Ah, güey! ¡Listo, soy tu nieto! Bueno, es oficial, también para el gallito vamos a hacer un reconocimiento. Y también lo vamos a hacer. Ok, pues así, banda, ¡vámonos! ¡Echame ganas! ¡Gracias!